El Llegarán 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 ¿Queréis saber dónde nos vamos? Venid montad acompañándonos. Nos vamos a Llegarán, es uno de los pueblos más bonitos de España. Llegarán El Llegarán Llegarán se encuentra a 27 kilómetros de Santander y muy cerca de Solares. Y presume de ser uno de los primeros pueblos furgo friendly de Cantabria. Muy cerca de la calle principal del pueblo se encuentra su área de autocaravanas junto a la estación de tren y es perfecta para pernoctar, aparte de estar muy bien comunicada. Si vuestra visita coincide con el fin de semana no os olvidéis de pasar por uno de los mercados más conocidos de la comarca que cada domingo se sitúa junto a la libera del río Miera. Aquí podréis encontrar productos típicos de Cantabria, así como los reconocidos quesos locales y la repostería o su famoso chocolate con churros. En cuanto al puente romano se encuentra la estatua de Francisco de la Vega, que está ligado a la leyenda del hombre pez. Este municipio fue declarado de interés histórico y su núcleo urbano está asentado a los pies de dos pequeñas elevaciones, el Marimón y el Cotallimón, más conocidas como las Tetas de Lierganes, que será nuestra ruta de hoy. La ascensión a las Tetas de Lierganes es una ruta sencilla y familiar, además de curiosa por la forma peculiar de su cima. Este recorrido es más o menos de 8 kilómetros y nos llevará hasta la cima de los picos de Bussampiro, su nombre original, que se encuentran a 400 metros de altura. Prácticamente todo el municipio de Lierganes es visible desde los picos, así como Peña Cabarga y en días buenos la bahía de Santander. Por el otro lado, a nuestra espalda se puede divisar Rucandio, así como Pico Largo, Peña Redonda o Peña Milanera. Y así finaliza nuestra ruta de hoy, desde una de las cimas de las Tetas de Lierganes, con estas espectaculares vistas. Bueno, bueno, vale, vale, que todavía no nos vamos, que queda una sorpresa. Aprovechando que estábamos por la zona y aconsejados por nuestro amigo Jalet Ibarra, nos dirigimos a Lunada, al mirador de Cobalru. Esta sinuosa y estrecha carretera nos llevará a una de las mejores vistas de toda Cantabria. Y así, junto a la montaña, con el poema de Gerardo Diego dedicado a su amigo Francisco de Cubría, despedimos un fin de semana perfecto. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!